Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca de las pilas y de cómo utilizarlas en Java. Soy Joshua Fuentes, soy ingeniero informático por la Universidad del País Vasco y actualmente trabajo como desarrollador Android CifreStack en una empresa de telefonía IP. Aquí tenéis mi link por si quisierais contratarme para alguna consulta o lo que queráis. Una pila. Una pila es una estructura de datos que principalmente tiene dos operaciones, que es la de apilar y la de desapilar. Y cuando tú utilizas estas operaciones estarás utilizando como una lista que tiene un patrón lifo, es decir, que el último que entra va a ser el primero que sale. El método apilar sería como el método insertar y el método desapilar sería el método de retirar, de remover, de borrar. Pero siempre teniendo en cuenta que se hará el orden en el que hemos insertado a los elementos. Sería algo parecido a esto. Tendríamos un stack vacío, después pondríamos un elemento con el método push, después pondríamos otro elemento con el método push, que es una forma conocida, que es un método conocido como setting en inglés. Después haríamos pub, que sería el desapilar. Y quitaríamos el último que hemos insertado, que es dos. Esto nos puede recordar mucho, por ejemplo, a la operación de deshacer en un editor de textos o una calculadora. Esto es el control z de toda la vida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo escribo un 1 en un editor de texto. Y yo ahora escribo un 2. Pero yo quiero hacer control z y que el 2 se haya ido. Entonces diría, pues control z, en algún lado tendré algo que procese esto, que será una clase tipo acción, por ejemplo. Y lo que ahora sería borrarlo. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poco de código java para entender cómo utilizar una pila con java. Vale. Bueno, para esto, pues se me ha ocurrido hacer, pues es una pequeña calculadora con unos métodos muy sencillos, que sería sumar y la operación es hacer la última suma que hemos realizado. ¿Vale? Entonces tendríamos el método, para empezar tendríamos una variable de clase que sería sumar total, que va a inicializar a cero. Y luego tendríamos aquí una pila, que por su nombre en inglés es stack. Y recordemos que, pues igual que un ArrayList, le tenemos que pasar al T4 con el que vamos a trabajar. ¿Vale? En este caso, por como he implementado el método de deshacer la última operación, pues simplemente vamos a trabajar con un integer. Y bueno, aquí tendríamos que lo hemos llamado operaciones. ¿Vale? Igualando está y ya está. Entonces, aquí lo que haríamos sería sumar. Y entonces, al sumar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para implementar el método deshacer? Pues es, pues, sumar en el valor total y agregar el número que hemos sumado en operaciones, para que si luego lo queramos, lo queremos es hacer, lo podamos hacer porque tengamos esa información. ¿Vale? Entonces sumamos 10, 20, 30, 40 y 7. Vamos a ver el método sumar. Y lo que hacemos es la operación push, que hemos visto que era la de apilar el número que le hemos pasado y después lo sumaríamos. Y pues aquí imprimimos algo, ¿no? Pues ahora hizo una operación, valor actual, será igual a sumar total. ¿Vale? Y luego tendríamos la operación deshacer. ¿Vale? La operación deshacer sería el pop, como hemos visto en la presentación. ¿Vale? Es decir, a sumar total le voy a restar lo que voy a devolver de pop. ¿Vale? De esa manera estaríamos haciendo el deshacer, por ejemplo. Y luego también implementar un preview, que simplemente sería ver la cima, es decir, ver el elemento que nos devolvería pop sin que éste lo borre, porque como hemos visto en la diapositiva, pop lo que hace es quitar el elemento de la cola. Pero si queremos saber cuál es el último elemento, si queremos tener una preview, ¿eh? De qué pasaría si deshiciéramos una operación, pues sería con la función pic. ¿Vale? Entonces, si ejecutamos esto, ¿vale? Vamos a hacerlo con debug, para que lo veamos, aquí está. ¿Vale? Pues vemos que se ha sumado el valor 10, el valor 30, ahora se ha sumado el valor 60, ahora se ha sumado el valor 64, ¿vale? Y entonces ahora tendríamos el valor actual, ¿vale? Sería la suma total, que sería 7. Entonces, si hacemos un preview del método deshacer, lo que vamos a ver es que si deshacemos, pues tendríamos el 64. Efectivamente, aquí se realiza una operación, valor actual, 64. Antes, después del 64, se sumó 7, ¿eh? Y teníamos entonces 71, ¿vale? Entonces, si ahora hiciéramos un preview de lo que es el método deshacer, pues volveríamos a la versión anterior, a 64, ¿vale? Entonces, si ahora efectivamente ejecutamos el método deshacer, ¿vale? Pues se deshizo la última operación y ahora el valor de suma total, pues, sería 64. En resumen, pues tendríamos los métodos pop, para retirar el último elemento que hemos agregado, el método push, para insertar un elemento, y el método pick, para ver el último elemento que hemos insertado, y que sería el primero en salir cuando hagamos pop. Hasta aquí este vídeo introduciendo las estructuras de datos, espero que te haya gustado, si quieres seguir aprendiendo más acerca de las estructuras de datos, no olvides hacerle clic para acceder ahora al curso de OpenWebinars. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!